De Elena Rivera, la reina de la sabrosa cumbia, claro que sí. ¿Cómo crees que es sabroso? Algo que ustedes conocen y han disfrutado a través de los años. El excelentísimo húl de esta gran mujer. Orgullo sermanoreño. Está lindo de Rafa. Rafael Alcón, gracias. Por eso el segundo, el mismo pasa de moda. Que nunca pasa de moda. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, gracias. Mi querido Carla. Gracias por estar con nosotros esta noche. Seguimos, ¿y el tú dice? Claro que sí, ¿y seguimos? Ahora sí, todos van con las venas, por el vivo. ¡Claro que sí, todos van con las venas! ¡Claro que sí, todos van con las venas! ¡Es la suya de Hernández-Girbán, es la suya de Hernández-Girbán! ¡Es el skerbosa razón desde hace unos días! ¡Es el skerbosa razón desde sekal! ¡Es el skerbosa razón desde hace unos días! ¡Es el skerbosa razón desde hace unos días! Mudiría, sabrosaollowía... Por ti yo bailo, a un avance. Por ti yo bailo, a un avance. De mis amores, me da mi cuerpo hasta la noche. A un avance. A un avance. De la luz. De la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Vamos a dar un lejísimo descanso igualmente! ¡Gracias! ¡Gracias!